Los arqueólogos harán muchos descubrimientos a lo largo de sus carreras, pero son solo unos pocos los que realmente nos sorprenderán. No siempre es cierto que los hallazgos arqueológicos más recientes sean también los hallazgos arqueológicos más emocionantes. Pinturas rupestres en el Amazonas, Colombia. Estas impresionantes pinturas rupestres de la edad de hielo de animales salvajes y humanos, descubiertas en la Amazonía colombiana fueron creadas hace 12.500 años, pero llegar a ellas hoy fue un desafío. Los arqueólogos descubrieron por primera vez el enorme alijo de obras de arte antiguas a través de imágenes de satélite, pero tuvieron que obtener el permiso de los disidentes rebeldes que controlan el área para visitar los sitios en persona. Las pinturas incluyen representaciones de lo que parece ser animales ahora extintos, como el mastodonte, un pariente prehistórico del elefante y perezosos gigantes y caballos de la edad de hielo. También hay pinturas de formas geométricas, figuras humanas, huellas de manos y escenas de caza, así como animales como serpientes y pájaros. Los investigadores dicen que las pinturas rojas, hechas con pigmentos extraídos del ocre raspado, constituyen una de las colecciones más grandes de arte rupestre jamás encontradas en América del Sur. Las imágenes muestran cómo la gente habría vivido entre animales gigantes, ahora extintos, dan una visión vívida y emocionante de las vidas de las primeras personas que vivieron en la Amazonía Occidental. Se mudaron a la región en un momento de cambio climático extremo, que estaba provocando cambios en la vegetación y la composición de la selva. La Amazonía todavía se estaba transformando en la selva tropical que conocemos hoy. Watt Henge, Inglaterra. Una versión de madera de Stonehenge ha sido descubierta por arqueólogos en Yorkshire. Este monumento circular tiene una antigüedad excepcionalmente rara de 4000 años y ahora se llama Watt Henge. Los arqueólogos fueron alertados de la posibilidad de algo sorprendente, cuando las fotografías aéreas de los patrones de los cultivos, les mostraron algo inusual en medio de la nada. Había un monumento circular escondido, debajo de una cantera cerca de la ciudad costera de Hornsey, probablemente construida en la primera parte de la Edad de Bronce o antes, en la última parte del Neolítico. Cuando los arqueólogos fueron a investigar los misteriosos monumentos que vieron en las fotos, descubrieron postes de madera, una zanja circular y dos entradas a lo que una vez fue un monumento gigante. Se ve casi exactamente como Stonehenge, al menos hace miles de años, solo estaría hecho de madera en lugar de piedra, pero a diferencia de Stonehenge, esta construcción de madera puede haber sido utilizada para descansar y relajarse. Puede que no haya tenido nada que ver con rituales o ceremonias, y nada que ver con la astrología o los equinoccios. John Tybles, el arqueólogo principal del proyecto, dijo que el monumento pudo haber sido utilizado como sauna. Es posible que se hayan arrojado piedras calientes en un pozo, en el medio del círculo con agua vertida sobre ellas, lo que creó vapor que las antiguas personas prehistóricas del lugar, podrían haberse sentado y tener un buen vapor entre ellos. Pero hay otra teoría, y los arqueólogos también dicen que Wattench podría haber sido utilizado para la cremación ritual, con grupos reunidos y luego quemando a sus muertos en el centro de la estructura. Ciudad Cueva Antigua, Rusia En la región de Crimea, hay una pequeña ciudad medieval llamada Eskikermen. Esta ciudad es famosa por sus numerosas cuevas excavadas a mano en la roca, durante el siglo VI. A lo largo de los años, la gente aquí creó más de 300 cuevas, las cuevas ofrecieron refugio de los elementos de la naturaleza y un hogar acogedor y, a lo largo de los siglos, estos refugios de cuevas improvisados se convirtieron en viviendas masivas y, finalmente, en una ciudad de cuevas completa. La religión era bastante importante para esta sociedad, por lo que la ciudad de las cuevas tenía templos, iglesias, frescos de Cristo y María, y todo lo demás que una sociedad medieval necesitaría durante el siglo VIII. Fueron atacados por los cazars, pero la gente de la ciudad de las cuevas se rebelaron y recuperaron su hogar. El área se convirtió en una importante ruta comercial y prosperó durante muchos años más, al menos hasta la llegada de los mongoles en el siglo XIII, a pesar de que las cuevas están ubicadas en lo alto del terreno montañoso. Los lugareños sucumbieron al ataque traído por la invasión mongol. Los residentes no tuvieron más remedio que abandonar sus cuevas y huir o morir. Muchos de ellos perecieron, y durante muchos años las cuevas quedaron vacías. La gente finalmente regresó a la región y esta vez construyeron casas adecuadas, y hoy las cuevas siguen en pie como lo hicieron hace más de mil años. Monumento de piedra misteriosa, Israel Ruhm el-Hiri es un misterioso monumento de piedra ubicado en el Medio Oriente, que es tan antiguo y enigmático como Stonehenge en Inglaterra. Está en la región de las alturas del Golán, y su nombre se traduce aproximadamente como Piedra del Gato Salvaje, en árabe. Consta de cinco círculos de piedra hechos de roca, y escombros con un túmulo de entierro gigante en el centro exacto del círculo. Tiene al menos cinco mil años de antigüedad, y un nombre diferente en hebreo, Gilgal, que se traduce en rueda de gigantes. Algunas personas creen que esto se debe a que el monumento es tan grande e impresionante, que parece algo que solo una raza de gigantes bíblicos podría haberlo hecho. Aunque cubre un área de 20 mil metros cuadrados, está demasiado cerca del suelo, no se encontró hasta que los arqueólogos israelíes hicieron un estudio aéreo de la región, pero para qué se usó esta misteriosa estructura todavía desconcierta a los investigadores. Probablemente fue construido por una tribu de nómadas alrededor del 3500 a.C., y es posible que se haya utilizado como una especie de calendario para estimar la llegada de los solsticios. Algunos arqueólogos incluso dicen que la roca estuvo aquí primero, y luego el gran túmulo y la tumba en el centro. No fueron otros dos mil años con una tribu totalmente diferente de personas, que se apropiaron del sitio y lo usaron para sus propios medios. La máscara de Probadia, Bulgaria. Una pequeña máscara prehistórica muy extraña acaba de ser descubierta en Bulgaria, con grandes ojos oscuros y sin boca, muchas personas piensan que es inquietantemente similar a un extraterrestre. Esta máscara única fue descubierta en el centro minero más antiguo de Europa, en Probadia, con un asentamiento prehistórico conocido como el Pozo de Sal, es la ciudad prehistórica más antigua conocida en el continente, que se remonta al cuarto o quinto milenio a.C. Los arqueólogos que lo encontraron dijeron que tiene agujeros a los costados de la cara, para que se pueda usar como una máscara o como un tipo de collar como un amuleto. La cara tiene cejas, una nariz estilizada, ojos elípticos y probablemente sea un tipo de símbolo de estatus de alguien que adoraba al sol. Los ojos y los rasgos faciales están claramente tallados y pulidos, y probablemente haya una razón importante por la que la máscara no tiene boca. Simplemente no sabemos qué es, sin embargo, está claro que quienquiera que la haya hecho debe haber tenido un propósito, aunque no se está seguro del simbolismo detrás del artefacto. También piensan que sus ojos de forma distintiva, y las bandas verticales talladas debajo de ellos representan algo específico, tal vez algún tipo de animal o dios Probadia. Probadia Solnistata es extremadamente antigua y fue descubierto recientemente en 2012, la gente aquí estaba construyendo estructuras complejas, y extrayendo sal antes de la invención de la rueda. Primero fue habitado por una sociedad del Calcolítico Tardío, que se hizo rica como un centro de producción de sal, el sitio es anterior a los inicios de la civilización griega en más de mil años. Los residentes recolectaban agua salada de los manantiales cercanos, y la hirvían en cuencos de cerámica, el agua se evaporaba, y el producto final fue un trozo de sal listo para llegar al mercado comercial. Lo que queda de la ciudad hoy consiste en algunas casas, una colección de pozos que posiblemente se usaron para muros de fortificación, rituales y una puerta. Se encontraron más de tres mil objetos de oro en un cementerio antiguo cerca del sitio, que pueden estar conectados a Solnistata, y podrían ser algunos de los tesoros que los pueblos antiguos dejaron, poco más se sabe sobre las personas que vivían aquí. Portal Neolítico, Gales Se ha excavado un dolmen de Portal Neolítico en Gales, que se conoce localmente como la Piedra Trefael. Los expertos dicen que probablemente fue la Piedra Angular, utilizada para una antigua cámara funeraria de la Edad de Piedra. Sabemos de la piedra desde hace bastante tiempo, sin embargo, los lugareños en Pembrokeshire siempre pensaron que era solo una roca antigua, que puede o no haber estado relacionada con personas prehistóricas. No fue hasta hace poco que los arqueólogos investigaron la piedra, y se dieron cuenta de que era parte de un entierro ritual de hace unos 5.500 años. Un equipo de profesionales de la Universidad de Bristol entró y excavó huesos humanos debajo de la piedra, que es ahora considerado el entierro neolítico más antiguo jamás encontrado en Gales, y uno de los más antiguos de Europa Occidental. Pero la cámara funeraria no se usó solo una vez, probablemente se estableció como una cámara funeraria de piedra, construida a partir de enormes rocas cerca del 3500 antes de Cristo, pero luego el dolmen se desmanteló 1500 años después, y la piedra angular se usó para marcar el punto de un sitio de entierro diferente. De hecho, los expertos dicen que la ubicación puede haber sido utilizada para entierros, incluso durante el periodo mesolítico hace 10.000 años. Si es cierto, éste podría ser uno de los lugares de enterramiento más duraderos de Europa. El culto al dios de la lluvia, México. Tlaloc es el más antiguo y poderoso de los dioses mesoamericanos. El nombre se traduce en algo así como, el que hace brotar las cosas o el néctar de la tierra. Representa la esencia de la lluvia y el trueno, con los antiguos aztecas suplicándole que fortaleciera las nubes, y enviara lluvia para hacer crecer sus cosechas. Era uno de los dioses más importantes y formidables del imperio azteca, no solo era importante también para la fertilidad. Se han encontrado efigies e imágenes del dios de la lluvia en todas partes de Teotihuacán. Aterrador en la cultura azteca, se demuestra con una extraña máscara con grandes ojos redondos y largos colmillos. Todas las culturas en Mesoamérica adoraban a Tlaloc, simplemente lo hacían con diferentes nombres. La cultura zapote lo llamó cosijo, y los mayas lo conocieron como chaac. En arqueología no hay lugar más sagrado para los antiguos adoradores de Tlaloc, que el templo mayor de Tenochtitlán, la antigua capital de los aztecas. Los arqueólogos han descubierto aquí pruebas de rituales, y otras ceremonias dedicadas al dios de la lluvia, Tlaloc. Tenía su propio templo en la cima de la pirámide, junto a un templo dedicado al dios señor de la guerra, Huitzilopochtli, y ambos estaban muy sedientos de sangre y requerían sacrificio. Geoglifos del desierto, Estados Unidos. El gigante Blight Intaglius es un geoglifo del desierto ubicado en el desierto de Colorado, y hay aproximadamente 200 geoglifos en toda la región. Aunque este es el más grande y el más interesante, muestra tres figuras humanoides que no se ven bien, junto con dos animales extraños y un misterioso símbolo de espiral. El geoglifo fue mencionado por primera vez por los colonos a principios del siglo XIX, y luego redescubierto en 1932 por un piloto que volaba a través del desierto. Luego, Arthur Woodward, que trabajaba con el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y su equipo, realizó un estudio. Descubrió que los geoglifos se hicieron raspando capas de la superficie, para revelar el suelo más liviano debajo del suelo desplazado. Se usó para delinear las figuras, y el más grande de estos geoglifos mide aproximadamente 52 metros de largo, y también solo es visible desde el aire. Si bien muchas personas piensan que tienen que volar hasta Perú para ver las líneas de Nazca, pueden hacer un viaje a Colorado y ver algo muy similar. Estos geoglifos probablemente fueron hechos por los Mojave o los Quechang. Los arqueólogos creen que las figuras humanas estaban destinadas a representar una deidad conocida como Mastamo que fue venerada como la creadora de toda la vida. La Señora de Baza, España Mientras se excavaba un asentamiento pre-romano en España en 1971, un trabajador golpeó un objeto duro. Era una estatua funeraria de 120 centímetros de altura de una mujer, que data de hace 2.500 años. Descubierta cerca de la ciudad moderna de Baza, la escultura de piedra caliza representa a una mujer elegantemente vestida, sentada en un trono apodada la Dama de Baza. Contiene rasgos de pigmentos brillantes con los que alguna vez fue pintada dentro de la estatua. Los arqueólogos encontraron restos humanos cremados que datan cerca del año 380 a.C. Esta y otras esculturas ibéricas de la edad de bronce similares están envueltas en misterio, pero la Dama de Baza puede proporcionar a los investigadores pistas intrigantes sobre su identidad, y cómo era la sociedad ibérica en su día. La cultura ibérica surgió alrededor del año 1000 a.C. a partir de la anterior sociedad argar compuesta por calificados trabajadores del metal. La sociedad se hizo rica a través del comercio con personas del Mediterráneo Oriental, el idioma ibérico en gran parte sin descifrar, lo que hace que los expertos dependan de los artefactos para conocer su vida, que se encuentran rodeados de ajuares funerarios en lo que una vez fue la capital ibérica. La Dama de Baza probablemente era una aristócrata, fue enterrada con una variedad de elementos que indican su alta posición social, incluidas vasijas de cerámica y armas de metal talladas en un solo bloque de piedra. La escultura tiene rastros de influencia griega y fenicia, esto tiene sentido ya que los ibéricos comerciaron ampliamente con Cartago, y una capital fenicia recién establecida en el momento en que se hizo la estatua. La cultura ibérica desapareció con la conquista romana, dejando poca evidencia sobreviviente detrás de descubrimientos raros como la Dama de Baza, que son fundamentales para mejorar nuestra comprensión de la civilización antigua. Megacometa. Los astrónomos acaban de encontrar el cometa más grande de todos los tiempos, se llama Bernadinelli Bernstein y se dirige hacia nosotros. Según el Departamento de Física de la Universidad de Pensilvania, el cometa tiene 160 kilómetros de ancho, es absolutamente gigantesco y se acercará a nuestro Sol en el año 2031. No se dirige directamente a nuestro planeta, por lo que probablemente no tengamos que preocuparnos para ser aniquilados todavía, pero se está acercando peligrosamente tanto que probablemente puedas verlo desde tu patio trasero con un telescopio adecuado. El cometa viene de las afueras de nuestro sistema solar, en realidad ha estado en camino hacia el Sol durante un par de millones de años, por lo que se ha estado tomando su tiempo, así es también como se puede saber cuán grande es nuestro sistema solar. De hecho, este cometa es lo más alejado de nosotros que nuestros telescopios hayan captado. Su velocidad hacia el Sol se calculó usando la cámara de energía oscura en un observatorio en Chile. Los datos fueron recolectados usando la cámara durante seis años, tomando la mano de obra de más de 400 científicos de siete países. La cámara está ayudando a crear un mapa completo de unas 300 galaxias, y también ha logrado captar este cometa gigante, el más grande jamás encontrado.